Te bloqueé de linsa, veo por otra cuenta, veo tus historias Un número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste tan león, y así te extrañó, y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es un cristal, que tú te hicimos, me gusta recordar Aún no lo hago, es un cristal, que tú te hicimos, me gusta recordar Te bloqueé de linsa, veo por otra cuenta, veo por otra cuenta Me hiciste tan león, y así te extrañó, y así te extrañó Y así te extrañó, y así te extrañó, y así te extrañó Te bloqueé de linsa, veo por otra cuenta, veo por otra cuenta Te bloqueé de linsa, veo por otra cuenta, veo por otra cuenta Te bloqueo de linsa, veo por otra cuenta, veo por otra cuenta Te bloqueé de linsa, veo por otra cuenta Te bloqueé de linsa, te Ge обратito,uthela, la canción es que ya me dejaste Te contagió sin妳, y así te extrañó Dejame pido a Dios que me cuide porque es lo que me encanta Con los seres que me desnacen, con todas las canciones que ya me encantan Te diría que un de ustedes es lo que se pide Dejame pido a Dios que me cuide Camila, casi que nos paramos a bailar aquí todos Muy, muy chévere tu presentación Ahora vamos a invitar aquí, primer lugar, categoría primero y segundo Camila Corredor Camila Corredor Camila Corredor Camila Corredor Camila Corredor Camila Corredor Camila Corredor